Que sea lo que Dios quiere que sea Sinchanas, Evo Y nuevamente Nuestro queridísimo carnalazo El buen David Torres Peda Un juego que me estuvo duro y dale Duro y dale Que lo jugáramos Bueno, no es cierto Que estuvo duro y dale Pero si es un juego que estaba esperando Con demasiada emoción Porque ya me tocaba que me aterrizaran A mi en un juego Y sobre todo son juegos En los que difícilmente me van a ver jugar Porque el arte es que soy malísimo Por otra cosa Pero pues la intención de este mes era esa Que toda la banda Jugar con toda la banda Exactamente todos los juegos que nos dijeran Entonces vamos a ver que tal Bienvenidos a todos Dice, saludos el tocallito No sé donde está La verdad es que ya tiene Se desconectó ese retito del play Entonces no, no, ni idea tocallo Donde anda Ya me llegó la reta del estimadísimo Black Vamos a empezar Con las hostilidades el día de hoy Mientras voy a hacer Los respectivos share Nuevamente gracias a todos Por sus like Por su share Ya saben que siempre se agradece Este La banda que nos Acompaña por aquí Con sus like Con su share Y con todo lo que conlleva Van a poner una madriza seguro Aquí yo si de plano Estos tipos Este Estos juegos pocas veces Me van a verlos jugar a mi Este Con los ingleses Este Es que sabes cuál es la otra tocallo Que Este Estoy jugando la La edición de Ah no mames Estoy jugando en PC Tocallo Entonces El miguelón Creo que no tiene No tiene PC Para que la juguemos Además de que está Corrígeme ahí Mi Black Este Tiene Tiene online En este Ay cabrán Que hice En donde En el play No Ese es otro problema Que encontramos Es Agra Ah ya Si 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 No mames Camara hijo No mames Que ñero Por qué Que ñero Ya vas a empezar A aplicar Las 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 Gandayeses Que va Jajajaja 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 Jajaja Voy yendo bien Deceño Si Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajaja A poco si No seas pendejo Ahora saltar Jajajaja Sátale pendejo Jajajaja Que la Verga Con estos Güeyes No mames Avientala No mames Que pedo Se estado Tragando Los mecánicos Hace de Wey Que no Avento El peche Para Vale Madre No 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 Aguanta Aguanta Ah ya Dijes que Donde está Mi pinche Donde está Mi botón Para Para Echarlos Este Como se Amar Que pedo Con estos Güeyes Se tarda Demasiado El cabrón En tirar De Madre Buena Que esa Mamada De pase De Menos Que onda Angelito Como andas Bienvenido A toda La Pandilla Que Güey No Que Madriza Güey Si Ay Güey Yo me iba A cagar Eso Cheñera El día Que vea Esto El Se va A cagar De la Risa De 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 Aleta Que Soy K Y Aguero Estos Weis Al De De No No Quiere Anday Weis A Misa Que Me Estaban Mereando El Black De Menos Con Hoy Esto Si Para Que Ustedes Me Vean Algo De Este Estilo Es Porque De Plano Alguien Rezar A La Virgencita De Rodillas Allá Este A La Basílica Campo No Mames Si Buena A ver Si Estás Jugando Decente También Estás Jugando Decente Amigo Yo Lo Entiendo A Tres Tres Puntos Son Franchutes Son Los Franchutes Yo Se Lo Dije Desde Un Inicio La Intención De Este Mes Era Precisamente Buscar Todo Y Cuando Digo Todo Es Todo Ay No Mames Si Si Pero Pues Ya Ya Se Nos Acabó El Mes Ya Nomás Vamos Alcanzar A Par Yo Creo Que Un Par De Días Más Chinga Y Si En Efecto No Solo De Juegos De Pelear Vive El Ahora Si Me Están Fallendo Los Amigos Franchutes Ve Wey Y No Me Diga Sota La Decepción De Juegos Del Próximo Mes Pura Emocion Pura Emocion Ahora Si La Ver Es Que Ni Como Defender Que Pero Este Wey No Vale Ver Que Cagón No Pensé Que Para Andrar Juegos Estuvo No 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 Fíjate Que En Algún Momento De De Vida Podría Haberle Dado Oportunidad Pero Ya Después De Verlo Como Juego De Juego Regalado De Mayo Tengo 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 Miseria Duda Chinga La Madre Estos Weyes No Mames Desputazo Llego Este Pendejo Este Che Tengo Tengo Estos Tengo Tengo ka los tiran con una pinche facilidad los cabrones chingao saludos, salvo el Ongi, ya lo vi que anda por no mames, agarrala no, ya valió madre que fue un pinche super short que onda Ongi, como andas? bienvenido gracias, gracias a toda la banda por pasar a ver esta madriza que pinta para ser madriza seguro ah, es que eran los de Taiwán yo pensando que los bichos brechitos rifaban y no los USA Corea, Corea, porque están como más rapiditos aunque estén tronquetes ah, me querías madrugar vale para tres pinches cosas aquí a ver que show dice el bueno Ongi aquí andamos eso pinche bolillazo que yo solamente estoy esperando que no me vayan a mirear tan feo si una lástima hubiéramos querido jugarlo en la versión de play 4 pero desafortunadamente la versión de play 4 no tiene online y además o hacemos share play o hacemos transmisión ah, esta son muy buena 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 pues está abierto el foro para si tienen bike como les digo, pocas veces me van a ver jugar en esta plataforma y si ven a alguien con mi nickname es Angie seguramente porque es la que más utiliza para estar jugando un lasco por los eventos que luego la invitan pero aprovechen porque hasta el próximo año va a haber va a haber va a haber dinámica de ay, que cagón no mames buena ese pinche tiro no vuelve a salir te lo juro chingas se me lo ve que estos güey son bien pesados güey, que pedo bueno, es que también me mame a pinche chaparrito pues no, nunca les iba a ganar en un menceste a los grandulones bueno saludos al Miguel Antelles no mames porque te pasa el otro pendejo que no tiene que ver chingado ay, me cagué güey, con esa pinche con esa retrasada que pendejo ese pendejo allá abajo no, share play, JJ bienvenido también no, no, share play no estamos cuando share play porque lo que les decía o hacemos share play o hacemos transmisión yo, yo he tenido por poca oportunidad sinceramente de jugar ay, no mames estos pendejos para que los agarre pero lo poquito que he podido jugar yo, yo sé que están aquí el angelito y el Miguel que son los que se lo han jugado seguro en share play y sé que jala relativamente bien pero yo sí de plano no, como ni tengo el juego para empezar pues ya lo terminamos aventando aquí en compu pero nuevamente cordial invitación para todos los que quieran acompañándose aquí en el fight que pocas veces van a ver el fight que lo reitero y le repito pasa, le dice el que no tienes no tienes no tiene ni fight y lo tuve que aventar precisamente por lo que les decía de que no tiene no tiene online salta le pendejo salta le mañana cabrón bueno me das juega este hijo con el angelito y si, jajal te digo que si yo, yo bueno al menos es que creo que también depende mucho de lo que estés jugando si son juegos que no son tan pesados como este ay, no mames y sobre todo tienes una conexión que no son 700 pin como el miguelón pues si te baja la tamaño pero buena pero si es una lástima lo que les digo por eso no lo aventamos de play yo sé que play a lo mejor angelito y el miguelón no hubieran podido acompañarnos mames te vas a bajar el fifa 22 es lo que estamos platicando que a lo mejor en alguna ocasión lo hubieran si lo hubieran intentado pero no ahora si que la decepción y la traición no mames no le saquen al parche dicen no pues yo parche ya me lo están poniendo bien sabroso entonces le tenemos le tenemos miedo a todo menos alexi y no a mi black de hecho ay yo dije no vemos que vendrá güey dice ajá dice el jj ya pedos en la reunión que se arme un torneo de fifa no no podemos podremos estar pedos pero somos pedos decentes es más factible de hecho que no jugamos más bien un super psychics a que juguemos un fifa eso sí te lo firmo con sangre sí cada rato lo regalan y sabes que fue también siento yo como que la competencia de que estaba ya muy culero y es el fútbol y como también ya está medio 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 muerto el holandes fifa dice si hay que tener un poco de prudencia con el otro juego es gratis ahí pudieron ver la semana pasada si se lo perdieron ahí está lo violentas que eran y los inicios de las retas ultra violentas aquí en la cueva del mal con los gritos de terror de angie en ese torneo hasta es que estuvo muy chido bueno entonces este se me fue el pedo no no que le decía jj que es más actible que uy no mames me quedé a uno me quedé a un pinche punto entonces este que es más actible que juguéramos un torneo de cosa más de super psychics hay otros hay otros juegos de fútbol que también estaban buenos sí fíjate que yo hace un chingo de años de hecho curiosamente me puse a ver un video de eso así como que de juegos de antaño de fútbol había unos que neta no conocía pero por ejemplo yo recuerdo mucho sinceramente no me acuerdo pero es un juego que yo llegaba a ver a inicios de los noventas que incluso estaba basado en la este en la liga española entonces te ponías a jugar con el real madrid con el barcelona con el valencia y estaba chido el juego lo tengo muy presente obviamente los ofreceres era de la liga italiana si esta vez en el cajero insco este ambiente de oferta de hecho están por la golden week ya empezaron las ofertas de hecho esto es que bueno que salió a reducir porque estábamos justo platicando de las bambalinas ahí por las posibles próximas compras yo por lo menos tengo ahí un par si 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 aventar si hacer la compra lástima que no es una versión goti me hubiera gustado más que hubiera sido una versión goti que yo tuviera todo el este como se ha matado todos los dlc porque literalmente están en oferta a todos pero pero si este si hay que comprarlos por separado está de ls de cajeronis pero esta creación como en 25 30 dólares entonces ya lo que además el gesto hizo paro martillo para construirlo en steam en una oferta que se encontró la neta súper buena porque se lo compró y no vas a querer mi black se lo compró como en 120 pesos y fue en una oferta así de 24 horas no ha tenido oportunidad sinceramente de checarlo a ver si jala en esta compu pero le voy a dar le voy a dar un vistazo con un poquito de suerte igual y si porque he hecho lo que me contagia es que si en su que tiene él con la que está haciendo las transmisiones pues si la jalón decente entonces yo creo que igual más o menos por eso por ese mismo tenor podría jalar ese juego vamos a ver de nuevo muchas gracias a por haber patrocinado ese juego en su momento así que unas por otras ahí con un jefe pero si está si está el de oferta está de oferta persona arena que yo lo jugué en play 3 ahorita de hecho tiene poquito que que está este proceso como de volver a que volvió a salir el juego como que está volviendo a tomar esta forma está como que vuelve usando llamar la atención es algún día lo voy a jugar porque la vez que yo tengo la versión de pc pero la versión de pc que jugué si jala muy lento en ese entonces entonces pues no como estás dice el kio patrociname un juego ya te patrociné wey no es un chingo ayer en el steam ya se te olvidó el strider o qué ya te patrocinó el strider cuando recién empecé a comprar juegos digo no 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 es no es presunción de mucho menos pero ya lo visto que mi black hay ciertos cosas que la eta vale mucho la pena conseguir tener y por ejemplo el steam porque aparte digamos de las tiendas o de la tienda llamémosle oficial de este de steam están estas otras tiendas como como el bundle como y no lo estoy haciendo por emoción y se me están escuchando patrocine no sean ojetes pero te consigues la neta las cosas mucho mejor precio y hay muchos dos caneta vale la pena este y conseguirte y por ejemplo la platicamos no todos los todos los 20 y te salieron en 200 pesos todos los hay algo también una falta muy similar de que todos los los salían en 200 pesos en un momento yo me conseguí juegos de play es igual como en 300 pesos y eran juegos de play 4 3 este chingas contigo contigo no funciona este y justo en uno de esos me encontré hubo uno que me atasca de puro juegos de recién y como yo no tenía una buena pc ahí lo que sí se fue así empezarle a decir a varias bandas de a ver wey tengo el pelo está más tengo los recién tengo esta madre cual cualquiera ahora sí que como un método de convencimiento para para este para que jalaran de steam y regale varios incluso yo en la primera ahora sí que yo sé que todos ustedes no estaban pero en la primera y primer año de juega del mal es una dinámica precisamente para diciembre diciembre enero como de año nuevo donde iba a regalar juegos de steam iba a regalar residencia iba a regalar este platajos bastante chidos pero no hubo candidatos entonces ya que hacía ni modo aquí ron no pues ya tengo que a los móviles de hecho todos esos terminaron allá con el comandante otro que mandamos un enorme abrazo él fue el que ya los estuvo estuvo moviendo los extremos donde le estaban de repente hacia las dinámicas de él a ver adivinen de algo y si regaló varios pero sí si ustedes les interesa entrar en el mundo del del steam también que hay muchas muy buenas opciones y si no te hagas voy que yo si te necesito patrocinó en el trader ah no mames no entró wey qué buena pinche jugada wey lo voy a echar junto al play al de play 1 ah fíjate estaría chido wey porque de hecho sin de play 1 que el segundo es el strider 2 ese nunca lo jugué creme y si estaría chido que en algún momento ah fíjate esa es otra de las cosas que ya no les dije porque platicábamos el lunes que fue el día del último día que se alcanzó a transmitir como que los próximos este las próximas propuestas y de hecho justamente una de las propuestas es armar un un mes de puro juego de play pero puro juego de play conocidos y juegos que este no tan conocidos como ya he orientado algunos por ahí no no te alcance wey entonces este vamos a ver vamos a ver todavía como estamos como muy al al vuelo con con lo que vamos a estar jugando los próximos meses así que si tienen sugerencias comentarios ya saben que aquí siempre van a ser bienvenidos para retos ya no porque este era su mes y se me atarugaron jajaja no no cierto ya saben que me cajaron no nada agarró la pendejo agarró la pendejo porque justamente ahora sí que regresando perdón que haga esos cambios tan bruscos de de pláticas platicamos precisamente del samurái el último samurái que está en un precio bastante decente están como el 17 dólares con este con impuesto a la versión normal está como en 22 la versión de luz que de luz es una jalada porque realmente es la versión solamente como el de dragon ball el primer el primer igual que la 15 entonces están 22 están todos los y son pasos que digamos por aparte entonces el juego digamos como que completo que estaría saliendo casi en los 30 dólares ya con los tres y son paz pero la verdad es que cierta renuencia de comprarlos y lo que me pasó conté que lo que me pasó con sol calibur juegos que compré precisamente para que se hicieran retas pero como que no 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 pegaron lo suficiente aquí con la banda y yo tampoco llegó un momento de que tocarlos solos matan pero por otro lado se agradece una persona hoy no hay el ojo son y el ojo de la solito y hoy es miércoles y la casi jueves así tenemos que madrugar dice el que yo creo que este es el primer partido donde estoy medio parejo contigo taiwán es el chido para los de 3 santa le pinche madre qué pedo el pinche tiro como otro no se armó y tres ya está sacando toda la casta de blake se estuvo teniendo pero ya saltale wey no mames qué pinche miedo le tienes al chaparrieto como si te fuera a hacer algo el cabrón no mames no, esta es una pinche masacre ya bien buena ve wey ahi de buen o de menos muy buena amigos, muy muy buena nos pasamos a otra cosilla entonces los más nivelados cuál es la versión donde salen los de méxico en vez de quien sale méxico pero en vez de italia de en vez de tiempo no apresenta al arturo porque seguramente es como un parche o algo así o tienes que poner el juego en cierta región es para que mandáramos al para que mandáramos al jordan de aquí de méxico a nuestro famado joshino mexicano y en la vida real pero no está tronquete si se rifa bastante chingón en básquet ahora sí que sí, 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 es un mero mole bien no mames, ese bolideazo que perejo si se rifa, si se rifa el peso bueno no mames, si se que ves medio salto bueno bueno ah pues con razón los eliges mi black es como cuando echas en el superfix a brasil contra los de sudafrica no no yo sé que no ahorita no pero en los anteriores que estabas con italia no vamos a gronar si están acá más no se hace un amable que este no cambia de jugador que chingados qué pedo no más que yo dice el angelito pero ya no te entendí mi angelito qué pedo porque le regalan me pinche balón a de lo de lo de tronquete a poco también juegas tú vas que mi ángelito pago por ver pago por ver a ver si siento que es el próximo con este vuelo ronando una jera el sártale pendejo rojando una jera si no cosa ese wey eduardo eduardo yo rolando no mal de mal de buena el perrito ahí haciendo la emoción no tuya es una pinche masacre vamos a agarrarlo al newpie del basquetbol esto está emocionando al newpie hijo que barba buena no 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 me equivoqué el botón buena que no te salió mal no me cague al final pero a los menos menos puntos de tiros de 3 solamente así bien recuperándonos un poquito pero no vale para tres cosas lo que no es es por ejemplo si el deslando que está aquí güey el deslanto estaba jugando el artur en la semana había otro el el nba ya no si 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 le estoy dejando no lo más viejito pero lo menos caigará si no quiero el nba ya no 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 lo tolerable híjole es que ya pasé por todos los güeyes estos creo que no nos faltan los gringos después de eso nos vamos a pasar algo pues un poquito más divertido porque ya estamos a punto de aplicar el meme de goku, eso ya no es divertido, es triste no me digas no eso si te creo, que el angelito esté corrioso de estarle aguantando corazón a los brindillos ¿sabes cómo? me imagino el angelito como la película del Adam Sandler donde juega Tocho golpe bajo con varios de los inquilinos así se me imagina el angelito el más chaparrito de todos esos wey aguantando madresos wey desmienteme angelito chingala, saltale wey hola, que pedo no, se las mamó en este wey estoy pegando estos wey se quedan parados como weyes venga aplicando la ñerada para irnos a la mitad del partido wey ahhhh hazlo para joder no, pues nada no, pues si, a poco me va, porque hace el chaparrito me va a detener ¿me va a detener? ¿Qué pasa? ¡Chinga, mi perre! Lo que tienen estos güey es que están toscotes güey ¡Noo! ¡Qué pendejo güey! ¿Por qué no es mamá? ¡Suscríbete! 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 ¡Cámara, cámara, cámara! Bueno, tres más Otra, para nada Ya ves, y tú fuiste que me dijo que el 1 cuando empezamos la transmisión Ya checaste botones Pues se mantienen según yo los mismos del este del este, pero pero checale yo también le checo y si no, pues ya lo este ¿Cómo se llama? No, no te los se mantiene ¿No? ¿Un poco? No Sí, a mí sí me los mantiene Sí, yo se los tengo ¡Germany vs. England! Ah, sí, sí está Yo pensé que no había jalado No sé ni a quién agarré ¿Quién agarré? No sé ni a quién Ah, no, ponle tú este... configurar tus controles Tú me dices No, no me lo tomo Ay, no vamos, yo suelto Me fue un barrado, güey ¿Ahí estás? ¿Lo quieres que le inicie otra vez o...? Ya No, como quieras No, dale, dale, dale Total, güey, tú ¿Qué diferencia va a ser, güey? ¡No mames, corru... Ay, es que se mejo Que no se abarrió, güey Ah, aquí también le ponían los nombres ¿Cómo no vamos a Alemania? No, pero... No, es que en los siguientes ya te ponían el nombre de acá del jugador, pues Ya No, aquí te van El jugador, güey, ya... ¿Cómo olvidar al... A los importantísimos Garcilaso, este... Batista... Ay, ¿cómo van a hacer? No, 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 ya... Bueno, no fuiste tú, ¿no? Oh, güey ¿A quién se la mandaste? ¡No, pues sí! Chale, si siento bien pinche raro este, comparado ya con los otros Con el 2 y el 3 No, si se siente bien macheno el cambio ¿Qué pedo? No, si se siente bien macheno el cambio ¡Ah, no me da mergulio! ¡Ah, no me da mergulio! ¡Ah, no te desmambo! ¡Qué pedo! ¡Ve, wey! ¡Toda la pinche mitad de la cancha! ¡Qué pedo! ¡Ah, no mames! ¡Eso era un pinche penal, wey! ¡No mames! Y si está durando bastantito el partido, eh Creo que se quedó como se quedó por el default, wey Si se fue a los 3 minutos ¡Está bien! Es lo que me gustaba mucho, era cuando se emputaban, wey Un fresiro, wey, no sé qué ¡No mames! ¡Ah, wey! Ya pa' que te barres, wey No fue, ¿cómo no? No chingas a gente, pues este es de los noventas ¿Cómo no va a ser de tu tiempo, wey? Esto fue mucho antes que todas las madres esas que juegan El Miguelón del FIFA y de... Del Winning Eleven Todo esto es de los noventas, wey Más bien el 1 es el que yo menos vi en máquinas, wey El que sí vi muy muy seguido, chinga, wey Fue el 2 y el 3 Incluso hasta hubo un 4, pero el 4 ya no se llamó Super 6 Ya se llamó este... chinga la madre Ya se llamó Ultimate Shoot, Ultimate Shooting o algo así Ultimate Shooting 11, pero ya no está tan bueno, wey ¿Qué pedo es el wey? ¿Dónde está toalla? ¿Qué pedo es el wey? 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 ¿Ya tiene su vida aquí? ¿Para esta noche? No, mames Ese wey se va aventando la pinche barrida, wey Eh, wey, es que cabrón, qué mucho espacio que deja, wey Ah, no mames Ah, no mames, wey Qué sucio, wey Qué chistante que es toda sucia, wey No, hoy Ya nada más te falta empezarle a pegar al modem, wey Como el que es, wey, ya sí Ya es una completa suciedad de tu parte, wey, wey Ah, wey, qué barro, wey Yo que te tenía en otra estima, wey No, hoy, 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 hoy Oye, te tenía en otra estima No, hoy, 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 hoy bueno está chido pero no sí creo que tengo más el feeling de un poquito más el feeling del 2 que del 1 es del 5K2 somos los únicos güeyes en la sala dale 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 que todavía hay tiempo a ver qué tanto pusieron aquí en el chat del play yo me acuerdo que juega mucho con costa de marfil así tú dale el angelito valdez dice agarra el poderoso méxico no vas a ganar no vas a ganar pero tampoco perder ahorita lo echamos como está más rápido este y el 3 para para juegos y este ah mira si te deja poner vamos a ponernos más veloces como van los pumas por cierto pues como si me quedara como fue la votación del 90 jajaja cámara yo del lado yo del lado de costa de marfil los anaranjados vale valemos madre porque mira aquí se veía arbitro ay güey esa mamada no mames sácala oh no mames eso chingada no mames sáquenla pendejo aquí ah a donde vas bueno empateados 2-2 en tipo de compensación será que los pumas la van van a cagar para variar van a ser el primer equipo de la liga mx en valer madre su pinche copa de chocolate de la conca champions y no 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 hay pedo ay si dicen Italia esta chingada no pues si we hijo de su madre bueno el palo y no mames otra vez we chingada no mames nos vamos a ir a pinche tipo y dale no mames no we y de plena el play para que sea segundo el segundo tiempo y acabó como quedó entonces saldrá penadas ah bueno seas mamón que voy a la verga no son imágenes a la fecha como me pensé que eras tuve no viste me mandan en su madre pero ese güey aquí está méxico ah ok yo pensé que entonces son dos partidos y vuelta no? si 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 yo pensé que ya era definitivo dije no pues si si pero güey me estaban poniendo la mano de frente al frente al fecha de árbitro ah ya me entré acá a mí los ñeros pues déjame decirte que no eres el único no güey pues este no es mi juego te puedo mandar pues a los ñeros güey ve güey ve o sea que los ñeros corren la madre según güey es lo que te decía güey ya nada más falta que que aventemos a Brasil güey ahí te vas a dar cuenta de la picha diferencia güey aquí están muñeros esos super güey junto con estos güeyes y creo que los este que más que más que más holanda creo que también está uy güey uy güey uy güey uy güey se lo está recibiendo güey este güey no mames ese pendejo se quedó pardo tragando camote el güey si güey sácala si güey sácala Ve güey, ningún puto Ve este pendejo Ay no mames Métete tú pinche animal No mames, ese es otro pendejo Se queda tragándolo Ay dale verga Como me emputan estos pinches Ocho pinches en Porto Si, pues ya está Mandando al Terry del juego Bueno no, Terry del juego Pero si, estos güey serían el Ralph No mames, no me va a cargar el pinche tiempo Mira te voy a echar Te voy a echar a México Para que vaya a la felita Vamos a poner Ya vi que se me deja poner Corsería Vamos a quesarle Pensar a la equipo Vamos a un equipo Porque están todos bien mecos A ver Venga No mames, ¿qué es el pedo con tu portero, güey? Tírale abajo, chinga, la madre No mames, ¿te escuchas? ¿Dónde vas? Ah, no me acordaba de ese Sí, güey, con el... con el C Ah, qué poca madre, güey De pinche árbitro tragándoselo Los mecánicos Ah, güey, güey, sí me salió, no Ah, sí, güey No, no fue bien Sí, güey, porque ya me alcancé a tirar yo, güey Porque se metió el otro, güey Y me botó el balón, güey Ya extrañaba esas pendejadas, güey Y es que me lanzame me están más otra vez, güey Porque tengo que la Ayer, güey, ayer, ayer estuve viendo ahí una Este, me mengane un canal de De Twitch por ahí de unos güeyes Que igual estaban como nosotros pendejeando, güey Ah, man, esta Y este Y pasan una, así como me hiciste ahorita, güey De que este Está el pichey de referee, güey Y estos güeyes este Hay una Hay una falta acá de las más arteras Que literal Lo cargas como lucha libre Y pinche árbitro No hizo ni madres Estos cagados de la risa Y me acordé y dije No mames si es cierto No güey No mames No mames No mames Ay güey Que poca madre No 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 mames Nos fuimos chingada Replay no? Para que sea el segundo tiempo Si no nos vamos directo a los penales Para ponerle Pues que se pongan chingada el asunto ¿No? Güey Que verga Eso es allá arriba Híjole No mames Se agarra el puto balón Güey Esto es No güey Ya me ves ahí Esa mamada Que poca madre Chingado Chingado Ah güey Esa pinche chingada Ve güey Ve lo que te dio De ese pinche juego Que luego me encabrame ¿Dónde vas por los pinches mamas? No güey No mames Esa se las a las pinches manos Cabra Chérenme 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 Venga Venga Quítate pinche Venga 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 Empezamos La verdad es que son juegos Que Yo Nunca jugué Este sí Este sí fue de los pocos de fútbol Que sí Sí jugaba Y sí me gustaba No mames No Pero creo que ese que tú dices Es de Capcom Venga Venga An cakes Venga Venga Ven Venga ¡A huevo! ¡Venga, venga! ¡Hol! ¡A huevo! ¡Jorge Campos! ¡Riffándose! ¡El pinche físico! ¡A huevo! ¡Pues ya si fallo, bye! Si así no lo hubieran cagado estos cabrones ¡Ew, bueno! ¡Nos pinches penales contra Bulgaria! ¡Otra pinche historia sería, güey! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Bien, bien! ¿Te quieres ir al 3 ya para cerrar? ¡Vámonos! ¡Vámonos al 3! ¡Vámonos al 3, entonces! ¡A huevo! ¡Estas pinches! ¡Son una pinche jalada, güey! ¡Plan, güey! ¡Vámonos al 3, entonces! ¡Suscríbete! 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 faltan los ríos luchas no lo está bajando tangos no era otro pero igual que yo si no igual le paramos ya ya que si yo creo que es le bajamos por hoy y a ver si mañana intentamos con otra cosa si lo que investigó ese del slam dunk a ver si lo tenemos no no como de colegial bueno pues lo intentamos a ver a ver mañana con que otra cosa este jalamos pues gracias a la banda que pasó esperemos que les haya gustado este rato de diversión y la de nuevo muchísimas gracias por venirse a estresar estuvo estuvo chido de la madrisa de del estético puede y al final medio remonte aquí con él con el super saikis pero buena banda enorme abrazo gracias mi black a ver que armamos un abrazo cuídense ya nos despide por el momento gracias mucho